¡Esos monstruitos están encerrados en el castillo! ¡Ay, pobres pequeños monstruos! ¡Y es Halloween! Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿No tuviste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Viste tú? Yo no Dos monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer, sí Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Viste tú? Yo no Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer, sí Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Usted tú? Yo no Esa gran momia es mi mami Sí, monstruos Da miedo la noche, mejor será estar alerta Y monstruos en las sombras Es Halloween ya Escucho gruñidos Puedes escuchar también Los zombies acechan Es Halloween ya Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver Míralos, ¡qué miedo dan! Que noche tan oscura Los fantasmas nunca duermen Dulce o truco Decimos, ¡es Halloween ya! Seguro te encuentran Ahora se acercarán Y no te lo esperas Es Halloween ya Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos, ¡qué miedo dan! Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos ¡Es Halloween ya! Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo bailan El calor brilla Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos, ¡qué miedo dan! La luna llena Me hace temblar Voy a vestirme Y sentirme real Con mis colmillos Y negra capa Soy un vampiro ¡Mejor escapa! Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock, knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock, knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay, me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror, soy hombre lobo, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Caminando por la calle están Ríen, cruñen, pisotean, con la gente se molestan Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener Corre, correr, correr Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Los seres que te causan terror Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Oh, no, 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 noktor魚 ¡Córre, correr, ruye, fonctionne! ¡Veo un fantasma! No sé qué es lo que pasacan a ti Corre, correr, ven de mi alma, no, no Por lo que vas a pasar la 크� megapro Mullinger Profeo, correr sobre todo, no déplacer de ti ¡Veo un zombi! ¡Oh, no! ¡Veo un zombi! ¡Corran! ¡Veo un zombi! ¡Ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Corran! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Salme! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Veo una bruja!